¿Qué va a hacer la Junta? Pues la Junta ya decidió la semana pasada lo que va a hacer, porque ese festival está incluido dentro del sector público y, por lo tanto, le afecta el plan de auditorías que va a adjudicarse. Y, por lo tanto, es la prioridad en la que avance ese plan de auditorías. No le quepa la menor duda que será uno de los objetivos más urgentes, el saber, el determinar cuál es la situación financiera y económica del festival. Gracias. Gracias.